Acabaron los muchachos, excelente trabajo Hoy no digo nada porque, no, no Dilo Polanco, viene un tema, viene un tema No, dilo, dilo, dale pa' ya No, está bien, está bien No es nada malo, no es nada malo, es algo En una noche romántica Caiman Class Habla con Polo Rodríguez y le dice Gracias Polo por esta gran oportunidad Que me acaba de ofrecer en este año tan crítico Y usted me ha dado la oportunidad Pero desde hoy Desde hoy No pertenezco A la agrupación DIN RENOVA ¡GUTO! 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 ¡GUTO!